Nuevamente estoy recibiendo críticas de muchas otras personas que nunca han trabajado conmigo. Vuelvo y les digo, si usted es una persona que ha trabajado conmigo, se ha beneficiado con mi poder, usted subiría un video en las redes sociales diciendo que usted hizo un trabajo de magia negra para dañar, para beneficiar, para beneficiarse o hacer cualquier otro tipo de trabajo. No creo, no creo, no creo. Se trata de cuidar la integridad de las personas, se trata de no divulgar información de nadie, ¿listo? Y a esas personas que critican que por qué yo no subo videos de testimonios, que por qué no ven videos de personas que ya han trabajado conmigo, porque eso no es así de fácil, ¿listo? Más bien los invito para que trabajen conmigo, se beneficien de mi poder, de mi magia, de mi conocimiento y mi experiencia, y vean que esto es real, que aquí estoy, que aquí no se encuentra ninguna otra persona, soy yo el que estoy detrás de este video y soy yo el responsable de todos los beneficios que usted está recibiendo de mi poder. Síganme, Instagram, Facebook, YouTube, y van a ver toda la maravilla y toda la trayectoria de mis videos, porque yo lo único que quiero es cambiar la vida de ustedes.